Este viernes 25 de noviembre han continuado las actividades organizadas por el Ayuntamiento en la jornada de conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Con el lema No estás sola se han intensificado, poniendo de relieve el compromiso necesario de toda la sociedad a la hora de eliminar esta lacra. Dichos actos se han sumado a las acciones desarrolladas a lo largo de la semana con la participación especial de la Mancomunidad Sierra Suroeste, del Espacio para la Creación Joven, la colaboración de la Asociación de Mujeres Progresistas, Félix Atanco, la Asociación de Mujeres en Igualdad, Asociación de Viudas Santa Mónica, Hogar de Mayores, Marisousa, Fundación Sorapán de Rieros, voluntarios de la Concejalía de Bienestar Social, centros educativos y ciudadanía en general. El Auditorio del Conventual San Agustín acogió la proyección del spot diseñado por la Concejalía de Bienestar Social, Mujer e Igualdad, con motivo del 25 de noviembre y de varios cortometrajes en torno a la violencia de género. La actividad dio paso a una visita a la exposición 25 de noviembre Zapatos Rojos en la Sala de Exposiciones Francisco Benavidez Pitel, en la primera planta del Centro Cultural San Agustín, donde también se podrá contemplar en estos próximos días. A continuación tuvo lugar la Caminata María Morada, con un recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Torre del Reloj. En este enclave tuvo lugar una lectura de poemas y el Concejal de Bienestar Social, David Trejo, dio lectura a los nombres de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en este año 2016. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, dio lectura a un manifiesto para expresar el rechazo a la violencia de género y el compromiso para lograr su erradicación. Un año más, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se suma al llamamiento de Naciones Unidas de conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ratifica nuestro firme compromiso permanente de rechazo de la violencia de género al tiempo que reitera nuestra obligación de trabajar hasta conseguir su erradicación. Tenemos la convicción de que la tolerancia cero con la violencia contra las mujeres debe ser un valor y como tal defendido por la sociedad en su conjunto. Más de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde el año 2003, fecha que marca el inicio de la recopilación de datos oficiales. La violencia de género es una violencia que se dirige contra la mujer por el hecho de serlo, al ser considerada por sus agresores como personas carentes de los derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Es una forma de terrorismo al que la ciudadanía debería responder y no permanecer impasible. Es una terrible lacra social a la que todos hemos de hacer frente. Creemos y defendemos la igualdad entre mujeres y hombres como principio fundamental. Nuestro compromiso contra la violencia de género es firme. Fue un gobierno socialista el que aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha supuesto un revulsivo frente a la violencia de género en todos sus aspectos y que ha consolidado como modelo internacional. Una ley para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia utilizada por el compañero o excompañero sentimental. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una propuesta rápida y efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a sus hijos e hijas. Es por ello que todos venimos hoy reclamando un acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género, que debería estar permanentemente en la agenda política de todos los partidos políticos para llegar a ser una cuestión de Estado prioritaria. Durante los últimos cuatro años, los presupuestos destinados contra la violencia de género han sufrido graves recortes. Es tiempo de abordar con voluntad política y con decisión una respuesta firme de sociedad, partidos políticos e instituciones frente a la violencia machista. En primer lugar, hay que reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias y por objetivo que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de nuestros ayuntamientos. Entendemos que es necesario crear un fondo específico de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y los centros de la mujer. En segundo lugar, hay que dotar de recursos suficientes para garantizar la eficacia de la Administración de Justicia. Todos los estudios nos indican que las denuncias por violencia de género no aumentan, apenas llegan al 30%, por lo que el 70% queda impune. Hay que luchar contra esta impunidad para que las víctimas tengan confianza en la justicia y se sientan protegidas, y que no teman perder a sus hijos e hijas. Subrayamos la necesidad de poner en marcha en los juzgados especializados en violencia de género el acompañamiento judicial personalizado, para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial, desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. Cada denuncia reiterada es un éxito del maltratador en su estrategia de miedo, de la coacción, de la amenaza. Sabemos que la violencia de género es un fenómeno complejo, por tanto, quienes se enfrenten a él tienen que estar especializados y haber recibido una formación completa y rigurosa. Sabemos que existen fallos en la percepción del riesgo y en los informes psicosociales. Sabemos que en numerosas ocasiones se revistimizan las mujeres, por lo que es necesaria la obligatoriedad de formación específica en la materia, impartida por una institución acreditada previamente a ocupar su puesto. Todos los magistrados al frente del órgano jurisdiccional especializado, como de abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género. La educación es otra de nuestras preocupaciones. Si no rompemos los ciclos, la violencia de género pasará de generación en generación, por lo que es materia de acuerdo, tanto del Plan Nacional de Sensibilización y de Prevención de la Violencia de Género, como el Plan Integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género y, especialmente, la incorporación al currículum en todas las etapas educativas, la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género. Por último, tal como ha recomendado tanto la CEDAW como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la Violencia de Género, de manera que estén recogidas en todas las manifestaciones de dicha violencia y no exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja, como ocurre en este momento. Un año más queremos recordar a todas y a cada una de las víctimas mortales de la violencia de género, mujeres con nombre y apellido, con una vida por delante, que fue truncada por una violencia cruel ejercida precisamente por la persona con la que un día decidieron compartir su vida. También a todos los menores, a los hijos y a las hijas de los maltratadores, víctimas a su vez de esa violencia. El acto prosiguió con un homenaje a las víctimas de la violencia de género mediante una entrega floral, el encendido de velas y un minuto de silencio, y culminó con la iluminación de la Torre del Reloj con el color morado para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género.